Estoy escuchando 101, un concierto de pésimo grado en Pasadena, pero en el ochenta y pico. Son las diez y media, el 31 de diciembre del 2012, y voy ahorita en camino a casa a terminar el año con mis fieras. Yo debería estar ahorita en casa, calentito y no mojado, siendo trabajado. ¡Suscríbete al canal! Aquí, salde, salde. Ahí estoy. ¡Mía, papi, yo descanso! Ya déjalo, ahí lo apago. ¡Mamá! 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 Ya déjame. ¡Dora, papi! No. ¿Qué te hace, papi? ¿Qué te hace, papi? Yo tomarlo en Dios. Es el bar, casita, papi, papi. Soy princesa Holly. Y soy... Hola. Fifi, nana. No, 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 no. ¡Auuu! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuartos! ¡Dos! ¡Sí, tres! ¡Mmm! ¡Ya! 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 ¡Muy! 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 ¡Que pasó! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Feliz año para todos! ¡Buenos días, para el tío, mi abuelo! ¿Cómo te llamas? ¡Me llamas Lutina! ¡Y el feliz año para todos! ¡Feliz para todos! ¡Para el tío, para los celos, para todos! ¡Para el tío, para los celos, para los celos, para los celos! ¡Suscríbete al canal!